hola mi gente como estamos bienvenidos al blog de niña como ven aquí está mi amado esposo que otra vez hola para que colabore haciendo un vídeo conmigo hoy vamos a hablar de un tema muy esencial muy importante con respecto a lo que tenga que ver con el matrimonio vamos a hablar sobre las bases que consideramos apropiadas para iniciar un compromiso tan serio como un matrimonio como ustedes sabrán nosotros tenemos ya casi 13 años de casados y 14 años juntos entonces nos conocemos bastante bien yo voy a darles a continuación los cinco cosas que considero que son esenciales para que un matrimonio lleve bien su vida marital y él va a hablar sobre lo que considera esencial supongo yo que en algunos casos hemos de coincidir pero cada uno va a dar su punto de vista que bueno hola qué tal saludos a todos bendiciones a todos y cada uno de ustedes su distinguida familia en sus hogares yo creo que uno de los puntos más importantes que debemos de considerar en un matrimonio siempre que una persona dos personas deseen y tomar esta decisión que sea por amor eso es lo más importante por amor y como decimos nosotros el amor todo lo puede ir ahí en base en base al amor las diferencias que vaya habiendo entre ambas personas se las puede solucionar otra situación también que yo considero importante el diálogo en el diálogo que debe existir entre las parejas bien yo también considero que la base principal y esencial debe ser el amor no por presiones no porque alguien te indica que tienes una edad determinada y que no te has casado no porque las personas asuman de que ya tú debes hacer un rol de esposa o lo que sea tienes que casarte con la persona que consideres que vas a amar toda tu vida yo creo en el amor y en el matrimonio para toda la vida entonces siempre deben buscar personas que sean similares a ustedes y sobre todo que tengan los mismos criterios porque si alguien no tiene tus mismos principios entonces no va a compartir esta idea contigo sobre el diálogo que dice mi esposo sobre la comunicación si es muy importante sobre todo porque no va a ser todo 100% perfecto siempre van a ver cosas que van a poner a prueba la relación sobre todo situaciones que veces escapan de nuestras manos y nos toca enfrentarlos juntos recordemos que el matrimonio es un equipo y que siempre se deben enfrentar las cosas juntos la familia padres madres hermanos suegros piñados etcétera quedan a un segundo plano como parte esencial de la familia pero este nuevo hogar está conformado por dos y son los que tienen que llegar siempre a un punto medio y acordar cosas mediante el diálogo si yo creo que ahí comparto con el criterio nia y esa es una de las situaciones por las cuales siempre nos mantenemos juntos a pesar que hay pocas diferencias super pocas pocas contadas con los dedos de las manos pero en esta cuestión del diálogo por lo general siempre los temas que tanto a ella no me parecen bien como a mí no me parecen bien siempre tratamos de llegar a un acuerdo y en su momento si uno comete alguna falla tiene algún error o algo en ese momento lo solucionaremos no esperamos almacenarnos todo eso dentro de nosotros para que en su momento no olvidemos que todos los que almacenamos va a llegar un momento que nos va a hacer explotar y ahí va a ser super super complicado es preferible solucionar todos los la desaveniencia todos los inconvenientes que se tenga en el momento y en el lugar adecuado bien otro punto que yo considero esencial para tener una relación de pareja o un matrimonio correcto es la tolerancia y la paciencia en primer lugar porque las dos personas que están pensando en formar un lugar no tienen el mismo carácter el mismo temperamento la misma manera de ser los mismos pensamientos entonces son personas en mundos distintos que van a tratar de convivir y hacer un mundo nuevo entonces hay que tener mucha paciencia mucha tolerancia en cuanto a las diferencias por ejemplo una de las dos partes puede ser que hable y otra que no una de las dos partes puede ser que siempre tome las cosas como humor y la otra persona esté siempre super seria lo cual no está mal porque siempre va a ser que vayas un poco más allá de tu límite y al final encontrarán créanme esa armonía que se necesita para poder tener una buena relación y conservar muy bien lo que necesitan que es esa comunicación y esa complicidad que jamás se debe perder en un matrimonio sí bueno adicional otro punto muy importante el respeto siempre el respeto mutuo de una persona hacia la otra el respeto en qué sentido lo digo yo como pareja como hogar en que se yo no no mentirse parte del respeto no mentirse faltarse el respeto también puede ser utilizar términos no apropiados que en su momento afectan bastante a la relación si esa situación y otro bien otro de los puntos que yo creo que también es es importante es el comprometerse la mayoría de las parejas sobre todo hoy en día es tienen a separarse a los seis meses ocho meses o un año porque no existe el compromiso que debe existir desde el comienzo se supone que tú estás estableciendo un nuevo hogar una nueva relación de pareja un matrimonio que a la larga va a ser una familia tienes que tener muy en claro de que tú te estás comprometiendo o si tienes algo que cambiar tienes que procurar hacerlo o si algo de tu personalidad está molestando a la persona con la que estás pues tienes que tratar de que esto vaya atenuándose y no sea más adelante un problema que se convierta en una dificultad que esté siempre presente cada vez que exista alguna desaveniencia bueno otro de los puntos que nosotros consideramos importante a título personal para mí yo creo que la lealtad si la lealtad hacia uno mismo hacia esa persona que ama que no es necesario que nosotros tengamos todo el tiempo a esa persona detrás de nosotros o encima de nosotros si para nosotros hacer las cosas bien de acuerdo Muy bien yo les quiero comentar también que en este punto si nosotros tenemos muy claro que es algo en lo que siempre estamos de acuerdo porque sobre todo la lealtad no solamente tiene que ver con fidelidad porque la lealtad es algo con nosotros mismos es decir tú puedes ser fiel a tu pareja pero de pronto no eres leal es decir no le estás siendo sincero y a la larga tu pareja se va a enterar y va a haber un gran problema que puede devengar en la terminación de una relación no importa tal vez los años que tengan entonces hay que tener esto muy muy presente porque es importante otro punto también muy importante que nosotros siempre tenemos y es uno de los puntos fundamentales en nuestra relación es la confianza la confianza mutua que tenemos el uno hacia el otro ella confía plenamente en mí y yo confío plenamente en ella también esta situación es a medida como se va desarrollando el matrimonio las situaciones que van pasando uno no da motivos ni ella ni yo y así nos hemos complementado ambos pues bien la parte final que yo les puedo decir para que una relación de pareja y un matrimonio se consolide y sea excelente y tenga muchos muchos años juntos es que nunca debe perderse los tiempos a solas nosotros tenemos tres niños y nosotros tenemos 14 años juntos como ya les hemos dicho pero nosotros sacamos siempre algo de tiempo para nosotros en el que podamos conversar dialogar mantenernos en sintonía y sobre todo mostrándole a otra persona que es importante lo que le sucede mi esposo tiene que trabajar de pronto me va a contar algo de su trabajo yo le puedo ayudar en algo etcétera o yo le cuento mi día a día con los niños y les cuento que quiero que sueño que pienso y es algo muy importante es algo esencial y siempre mantener ese feedback esta sintonía juntos en pareja es maravilloso y ayuda muchísimo a la relación es bueno dentro de todos estos puntos que nosotros hemos tratado nosotros siempre somos creyentes en dios sí y a diario a diario al acostarnos a levantarnos siempre siempre damos las gracias por lo que tenemos por lo que no tenemos por el día que nos ha dado por toda esa situación somos bien creyentes en dios y esa es la base fundamental si la base fundamental de un de un matrimonio aparte de todos estos detallitos que les hemos dado la fe y la creencia en dios y el amor que nos tenemos así es espero que les haya gustado este vídeo aquí mi esposito me ha ayudado muchísimo a grabar hoy conmigo espero que les lleguen todos estos consejos en un momento oportuno de sus vidas espero que por favor le den like que se suscriban si no lo han hecho y les agradezco por estar aquí por ver mi contenido estos son para nosotros los principales consejos que les podemos dar para un correcto y un súper buen matrimonio bye bendiciones